Las preguntas ahora son para todos los candidatos para que respondan los cinco. Y la primera es si creen que la Suprema Corte de Justicia necesita cambios. De ser así, ¿cuáles harían? Tienen 45 segundos. Candidato Jiménez. Por supuesto, como planteaba anteriormente, no puede haber una justicia independiente con una casta judicial privilegiada que cobra sueldos básicos que superan el millón 700 mil pesos cuando Mendoza está entre las provincias que tiene sueldos que están entre los más bajos del país. Todavía hay jueces que no pagan impuestos a las ganancias. A esto de bolsillo se le suma que con la antigüedad están superando los 3 millones de pesos de bolsillo. ¿Todo para qué? Para concentrar el poder, intervenir políticamente y que los nombren por haber sido ministros de gobierno de uno o de otro gobernador. Eso se tiene que revertir y parte de la ampliación que tenemos que hacer de los juicios por jurados incluye eliminar esta instancia que está totalmente cotada por el poder político. Gracias, candidato Jiménez. El momento de Omar Parisi. Por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que hacer una reingeniería institucional en la provincia. Ninguna duda. Pero tampoco tenemos ninguna duda que hay policías que nos protegen todos los días con su físico. Luchan cuerpo a cuerpo con los delincuentes. Esos policías están con el mismo sueldo que cualquier otro que está dentro de la fuerza. Vamos a proponer y vamos a respaldar a esos policías no solamente como gobernador, sino que van a cobrar un ítem riesgo al igual que la Policía Federal. Miren, la provincia no necesita policías que me cuiden ni que compren medialunas. Necesitamos policías bien pagos, bien equipados y con las herramientas necesarias para desarrollar la tarea. Muchas gracias, candidato Parisi. Tiene la palabra el candidato Cornejo. Primero, siempre hay que estar modificando a la justicia, siempre hay que estar modificando procedimientos. Y la justicia tiene la obligación desde la cúpula máxima de gestionar mejor los recursos. Una buena justicia ayuda a la seguridad, una buena justicia ayuda a crear un clima de negocios en Mendoza para que se pueda comercializar mejor, crear riquezas, generar empleo. La justicia siempre debe estar auditada, no solo por la opinión pública, sino por el resto de los poderes del Estado. Pero Mendoza está avanzando en muchos procedimientos, con resultados concretos en lo civil, en lo laboral, en lo penal. A mí me gustaría sentencias mucho más duras que privilegiaran cuidar a las víctimas y no a las delincuentes. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Es el momento de la Unión Mendocina-Omar de Marchi. Bueno, sin justicia independiente no hay justicia. Eso es de una evidencia absoluta. Hemos presentado un proyecto hace ya un tiempo para la modificación vía enmienda del artículo 152 de la Corte para exigir que los ministros de la Corte no hayan tenido participación política. Aquí está presente, lo veo ahí en la grada, al presidente de la Corte. Fue ministro de gobierno del señor hasta 10 minutos antes de jurar como ministro de la Corte. ¿Ustedes creen que realmente puede haber independencia? Lo primero es trabajar fuertemente para devolverle a la justicia esa independencia que hace que a partir de allí cualquier articulación que se haga en función de las reformas tenga que ver con la independencia. Gracias, candidato. Es el momento de Mario Vadillo. Para mí el tema de la Suprema Corte de Justicia es fundamental. Pero es fundamental no para hablarlo, sino cómo se votó en la legislatura. El candidato Cornejo cuando fue gobernador presentó un proyecto para aumentar los miembros de la Corte. Él quería poner más miembros de la Corte. Él quería cooptar la Corte de Suprema. Por eso nosotros en nuestro bloque no le dimos el quórum. Fuimos los únicos. Porque acá parece que se olvidan que estuvieron en un mismo frente de Marchi con Cornejo y querían votar para poner los miembros de la Corte. La Corte tiene que ser independiente y los miembros de la Corte tienen que ser elegidos por el pueblo. Muchas gracias, candidato. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con seguridad. ¿Con qué elementos concretos propone modernizar la seguridad en Mendoza y equipar a la policía en su lucha contra el delito? Es el momento. Doctor Jiménez. Tenemos que avanzar en espacios seguros para la recreación, la actividad artística, cultural y deportiva de la juventud. Tenemos que implementar el transporte público nocturno seguro y accesible para volver a casa. Los espacios de diversión nocturna no pueden cerrar de madrugada dejando a las chicas y chicos en la boca del lobo. Vamos a impulsar el desarrollo de clubes, bibliotecas, centros culturales en los barrios, programas de prevención contra la violencia y la discriminación, atención gratuita a las 24 horas en salud mental, no más presos por cultivar, basta de criminalizar el consumo, no a la criminalización de la protesta. Cierre de todas las causas contra los luchadores sociales como Honora Moyano, Martín Rodríguez, Víctor Dávila y tantos compañeros perseguidos y criminalizados por este gobierno autoritario y represivo. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra ahora Omar París. Muchos nos acordamos de la muerte de un chico cuando fue a comprar una moto que había adquirido a través de Facebook. Ni se enteraron de lo que pasó. Decidia, falta de compromiso con los mendocinos. Nosotros tenemos presentada una ley hoy en la legislatura de puntos seguros de intercambio. Esa ley duerme el sueño de los justos. Ahora estamos en opciones y posibilidades de empezar a trabajar junto con Facebook porque a Facebook sí le interesa poder generar, aplicar y tener una app que haga que se pueda hacer intercambio seguro. Esa es la provincia que queremos con tecnología aplicada. Es la provincia que queremos no ver bien, como dice el candidato de Marchi. Nosotros queremos trabajar para que esté bien la provincia. Esa es la diferencia, el trabajo. Gracias, candidato Parisi. El momento de Alfredo Correjo. Sin duda alguna a la policía hay que mantenerla equipada para prevenir el delito y también no hay que ruborizarse para reprimir el delito cuando sea necesario. La represión legal es una facultad del Estado. Hay que cuidar a nuestra policía. Cuando fui gobernador no tuvimos un solo caso de gatillo fácil porque los defendimos en muchos procesos. Y además los equipamos. Cuando asumí de gobernador los chalecos estaban vencidos y solo tenían 3.000. Y no habían chalecos para la morfología de las mujeres. Hoy le incorporamos en el chaleco todos los policías y no se habla más del chaleco caliente, ese que se transfería. Vamos a equiparlo con mayor digitalización e inteligencia para prevenir y reprimir el delito. Gracias, candidato. Tiene la palabra el diputado Omar de Marquí. Hemos perdido 2.000 policías en los últimos 8 años aproximadamente. De un poco más de 11.000 a un poco más de 9.000. Mientras recuperamos con mayor cantidad de policías para la fuerza, vamos a triplicar la cantidad de cámaras existentes en la provincia de Mendoza. Un dato rápido. Ciudad de Buenos Aires, 74 cámaras por kilómetro cuadrado. Vicente López, 61 cámaras por kilómetro cuadrado. Gran Mendoza, 7 cámaras por kilómetro cuadrado. Tomando la misma densidad poblacional, Gran Mendoza. No estoy hablando de la montaña. Gran Mendoza. Se habla, se habla, se habla. Y Mendoza está cada vez más insegura. Gracias, candidato de marcha. Y vamos al candidato Mario Vadillo. A mí me gustaría que la policía de Mendoza sea la ciberpolicía, como la de Corea del Sur. Pero eso no existe. Acá la policía de Mendoza no tiene balas. Tiene chalecos, pero chalecos vencidos. ¿Qué se les puede ocurrir que podemos hacer? La única solución es trabajar con todas las fuerzas de seguridad, privadas y públicas. Usemos las cámaras de vigilancia de todos los barrios. Usemos los WhatsApp de todos los barrios. Usemos al vecindario. Ellos están patrullando hoy día. Esta es una provincia empobrecida y ha empobrecido también a las fuerzas de seguridad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Que ganen bien, que estén bien equipadas. Gracias, candidato Vadillo. Bueno.